Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hacer un video que seguramente también va a ser polémico. Yo no pido que me entiendan aquellos que tienen todo el furor de la pesca, que empezaron hace poco, que empezaron hace pocos años, que son jóvenes. Yo sé que ellos no me van a entender, pero hay una gran parte que sí. Bien, ¿de qué se trata o de qué se va a tratar este video? Tiene que ver con la devolución de los peces. Siempre dije que si uno consume el pez, que pesca está en cierta forma justificado. Yo no puedo soportar ver gente que saca peces por diversión y los deja tirados al lado del río, al lado de la laguna, o en un balde sin frío. Con un día de calor, demostrándome que no les interesa absolutamente nada la vida de un pez, que solo la usaron para la diversión. Y lo que yo quiero, como el mundo fue cambiando, que nosotros vayamos cambiando con el mensaje. Dejar un poquitito la hipocresía de lado. Sabemos, sabemos técnicamente que somos sádicos, que estamos disfrutando con el sufrimiento de un ser vivo. Eso no tiene discusión. El que mira para otro lado, bueno, que lo haga. Pero técnicamente es así. Ahora, si a uno le encanta la pesca, porque a mí me encanta la pesca, me encanta pescar, pero coloca al pez a esa vida que quitó en un lugar importante, me parece que se justifica. No me van a ver nunca a mí pescar y dejar tirado el pescado. Siempre van a ver que yo lo guardo en una conservadora. Porque creo que hoy pesco más porque me gusta consumir el pescado fresco que pesco, pero no por el hecho de pescar. Porque ya pesqué, porque ya sé cómo pelea un pez grande, ya sé lo que se siente del otro lado. No necesito ir a pescar, no necesito sacar peces grandes y mostrar la foto. Yo, como muchos de ustedes, por eso vuelvo a decir, sé que el joven que recién arranca dice, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo este hombre? A mí me encanta pescar. Bueno, está bien. Pesca, que más etapas, pero le hablo a los grandes, y no tan grandes, que empecemos a inculcar. Yo me puse acá, me anoté, no a la devolución incorrecta. Basta de aceptar a todos aquellos que devuelven acariciando un pez, que lo devuelven después de haberlo levantado a la lancha o sacado a la orilla para la fotografía de él y de su amigo y de su pariente o del dueño de la cabaña o del guía. Basta de esa acción, porque estamos difundiendo una acción que no está bien. Si te divertiste sacando al pez, haciéndolo sufrir, devolverlo inmediatamente. Y lo que pido es los que están del lado mío que empiecen a difundir la devolución correcta, no la incorrecta. No sirve devolver de esa manera. Encima que sabemos que estamos haciendo sufrir al animal para disfrutar. Encima de eso, lo sacamos del agua y le sacamos fotografías y ya seguimos con el video, ya hacemos una película. Quiero que difundan aquellos que me entienden, que interpretan, aquellos que piensan como yo de no sacar al pez. Si vas a pescar y ya tenés fotos, desengancharlo en el agua y eso sí difundilo. Por favor, difundan a la devolución correcta. Difundan a que si pescás por diversión, pescá menos y disfrutá más. Si pescás por diversión, tratá de pescar y ser correcto en la devolución. No quiero ver pescadores viejos o grandes que no se ven mucho, pero algunos ya tienen una edad avanzada para empezar a entender. Estoy hablando de muchachones de 30 años. Ya tienen que entender que no pueden difundir a un pez después de sacarlo, levantarlo y sacarse la foto. Ustedes se imaginan si el pez pudiese hablar si el pez chillara como un chancho. Recién le contesté a uno en un video que hice hace un tiempo, no sé cuánto, que dije, enseñando cómo encarnar mojarras, dije, bueno, acá corté un cartoncito simulando una mojarra para no ser agresivo en el video. El hombre me pone flaco, estamos hablando de pesca. Si no entendés eso, estamos mal. Y yo le dije, no, el que no entiende sos vos, que este video lo ve gente que no está en el tema, lo ven chicos, lo ven mujeres que no nos entienden, que estamos pinchando un pez vivo como carnada. Yo lo entiendo y lo acepto porque voy a sacar un pez más grande, pero no tiene sentido si voy a lastimar y lastimar para divertirme solamente. Tenemos que tener un sentido en la vida, tenemos que inculcar lo mejor y lo mejor y lo mejor es los que estén del lado mío o del lado de aquellos que piensan como yo, empecemos a difundir a las devoluciones correctas y no a las incorrectas. Cuando vean un video que están haciendo algo mal y encima lo están difundiendo, tienen que escribir, tienen que ponerles. El otro día vi un video de, no sé, un canal, sacaron un un patí, creo que era. Estuvieron peleándolo, lo levantaron a UPA a la embarcación y lo llevaron hasta la costa para alargarlo en la costa que el agua estaba más oxigenada. Se olvidan que vive el pez bajo el agua. ¿Qué tenés que llevarlo para devolverlo ahí nomás? ¿Se entiende dónde voy? No es que yo me di vuelta, yo crecí, me encanta escuchar esto, escuchar el ruido al agua, cuantos son piletas con bombas, pero los sapos en esta época, me encanta escuchar la naturaleza, me encanta ver la naturaleza. No tiene sentido ir a, es como si yo no fuera a pescar, sino con una onda a tirarle a cualquier animal y tratar de pegarle para ver qué puntería tengo, sin importarme si le dolió o no le dolió. ¿Se entiende? Claro que se entiende. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Pero hay gente que bueno, que ya está dándose cuenta que no tiene sentido ir corriendo a pescar para sacar la mayor cantidad de peces. sigo viendo videos de tipos que lo que quieren es sacar peces grandes para mostrar cuando no se dan cuenta que el pez grande lo sacan porque está porque si no está grande no lo sacan y que cualquiera de nosotros que tenga un pez enganchado del anzuelo lo vas acá no hay ningún tarzán no hay ningún héroe siempre pongo el ejemplo de los tiburones los pescadores de tiburones cuando sacan su primer tiburón se creen que son no sé saqué un pez de 100 kilos un tiburón un tiburón sacaste y que te tuvieron que tener no, no le aflojaba y bueno es fácil es fácil cuando sacas dos, tres, cuatro te das cuenta que ya ya sabes como es porque vas a lastimar ya sabes como es y cuando te das cuenta que todas salen preñadas con un montón de tiburoncitos para parirlos al lado tuyo te das más cuenta bueno no la devolución incorrecta no la pesca indiscriminada por diversión cuando digo esto no a la pesca indiscriminada por diversión es no ir a pescar por diversión que muchos lo pueden hacer pero sin conciencia uh sacada, sacada, sacada sacada, sacada y se llena y después ¿qué hacemos con los peces? yo no los voy a limpiar no y llévatelo vos eso es infantil no frená decir me voy a comer una picadita frená me voy a tomar un vasito de vino o un vasito de algo escuchá esto yo tengo micrófonos para ponerme acá pero dije no yo quiero este entorno yo quiero este entorno fíjense si un ser superior a nosotros haría lo que hacemos nosotros con los animales que un no sé un ser practica un deporte que lastimara a nuestros hijos a nuestros familiares ah total después te largan no no es así hoy no lo veo así no a los concursos por tiempo eso ya quedó que me vengan a decir que hay un concurso a cantidad de pieza para sacar al pez rápido desengancharlo romperle la boca tirarlo no no se hace eso y si a la devolución correcta y difundirla si a la devolución correcta y difundirla y para que se den cuenta más de la incoherencia y la hipocresía que nosotros vivimos muchos llevan la bandera de amo al mar amo al río amo a la naturaleza ayudamos a los peces miren lo que es esto miren estos peces que nos dan para nosotros disfrutar miren lo que es la Argentina miren lo que es y después los sacás del agua para la foto todos los días la misma foto todos los días necesitas sacar a los peces del agua porque no empiezan a enseñar a devolver correctamente porque no empiezan a enseñar a devolver de verdad con el corazón en mi época cuando hice el video no existía el celular yo tuve que llevar una cámara de televisión tuvimos que asociar un estudio de televisión de Mar del Plata que era mundo video para llevar a un cameraman y todo el equipamiento que valía más que el auto portante del primer viaje que usamos para firmar imágenes ahí está bien que hagas un dorado lo hagas una película y después te lo comas pero hoy que tenemos 400 imágenes amigos bueno yo termino con esto si pescamos tiene que tener un sentido yo tengo ya varias frases la primera es los peces se clavan solos en todo el mundo en todas las técnicas y en todas las especies y lo único que justifica el pescador deportivo es consumir lo que pesca honrar la vida de ese animal y consumirla porque de eso se trata la supervivencia uno se come al otro y está como aceptado lo que no está aceptado es lastimar y matar por matar o lastimar por lastimar y lastimar creyendo porque hay muchos que tengo que disculpar que hay muchos que lo digo bien no lo tomen a mal pero es la palabra que va hay muchos que yo los los acepto porque tienen una gran ignorancia de que creen capaz que son personas cultas pero no honestos capaz que creen que por más que lo manoseen que lo tengan dando vuelta 3, 2, 5 minutos después como el pez se mueve y sale nadando creen que ya está bien creen que me debe la vida eh o te dicen te devuelvo chiquito te vengo a pescar el año que viene que son más grande bueno se trata de difundir la devolución correcta eso quiero dar vuelta cuando vean un video que está haciendo las cosas mal ustedes ya saben lo que está mal y lo que está bien cuando ven un pescador mugriento o furtivo o sin sentido saca porque fa 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 tira y saco tira y saco y ven que los pescados están torcidos están torcidos están secos con todas las vísceras de ahí tienen que llevarlo de viaje de vuelta a 500 kilómetros de ahí tienen que llegar a su casa y dirá ¿a quién se los doy? ¿o lo vas a poner en la heladera? ¿lo vas a enfriar cuando ya todo está contaminado? déjense en broma sean buenos pescadores pero sean buenos seres humanos y entiendan un poquito más cómo funciona bueno puedes tener un pez sin frío durante 10 horas o 15 horas y después llega a tu casa y lo querés poner en la heladera difundan devolución correcta mantenimiento de los peces que pescamos esa es la única realidad a mí el tipo que tira un pez en el bote está pescando por diversión porque no le interesa tres cominos lo que está pescando no le interesa la gran mayoría es así ahora cuando yo veo y me da gusto verlo ver un pescador que lleva una conservadora lleva hielo lleva una botella con frío y saca el pescadito limpio y lo pone ahí tapa y yo lo aplago porque digo esa materia si no la tenés aplazás si esa materia no la tenés como pescador no sos buen pescador deportivo no existís directamente bueno me parece que es eso es lo que quería decir que me ayuden si quieren poner una un nombre a la vertiente si le ponen no sé recomendación bicicontera va a ser para pelea para lío si ponen mi nombre o me mencionan va a ser para lío yo lo que quiero acá es que que la gente la gente que me entiende la gente que entiende se comience a unir y comencemos a ponerles un freno un filtro a todos esos que tienen medios que tienen llegada y que hacen mucho daño no solo no solo el daño al pez es difundir su su temática difundir su forma de manejarse este con la pesca deportiva que la verdad que es terrible cuando se enseña eso les mando un abrazo y muchas gracias por este si les gusta compartir este video sería para mi muy muy importante que que lo compartan este tipo de videos no tiene tanta atracción si yo no tengo un pescado retorcido si no tengo una cara así un pescado que lo estéis sacando esto sí creo que aprender y yo no me agrando solo trato de enseñar a aquel que no se dio cuenta todavía les mando un abrazo grande y gracias